A la otra bestia, ahora están con el quintento chunguito Menos mal que es malo Tira bien pero vota mal ¡Tienes tres! ¡Te quiero! ¡Ven, piquen! 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 Tira Paso ¡Viste, pío! ¡Ay, qué estáis! Al martiento ¡Suscríbete al canal! A 23, a 23 Venga Jordi Móvil Olé Va, va, va Mira Tranquil, Paul, tranquil Venga todo Ramón, muy bien Ramón, muy maco, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, tancas, ven! ¡Ven, Jordi! ¡Venga, hazlo en una etapa! ¡Vamos! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Ay, qué miedo! ¡Volver! 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 ¡Sube, llave! ¡24! ¡Volver! 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 ¡Bien, bien, bien! Venia una parella amb mi amb el metro, una parella de la nostra nena, i vivia aquí a 14 anys, i la nena estava asseguda, i la mare li fa si li toca, i la pare va donar un pato a la frente, i li diu la nena, ¡Gracias, papá! Yo pensaba en la mea filla, que ahora me está dando patones, y me ha abrazado, y me ha dicho que tenga 15 años, y yo así... ¡Mira, que ahora te lo meto! ¡Tira! Esto ya pasa, hostia, espanyol. Es que es que es... ¡Bien, Martí! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, Martí! ¡Vale, vale, vale! ¡Tira, tira! ¡Vale! ¡¡Listället! ¡Listro! ¡Listro! ¡U funktion! ¡In distribution! ¡Listro! ¡¿Qué... Tira, tira. Vale, bien, bien, bien he entrado. Uy, les quemamos. No, no, no. Pasa. 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 No sé. No sé. Sí, sí. Se ha hecho cambiar, ¿no? Sí. ¡Uy! ¡Qué miedo esos pases! ¡Volver! ¡Volver! ¡Estreno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Puerta aquí! ¡Uy! ¡Tranquil! ¡Tranquil, tranquil! ¡Déu! ¡Nou! ¡Vuit! ¡Tira, tira! ¡Tira! ¡Tira! ¡Oh!